Y le agradezco que ya se encuentre con nosotros a través de la línea telefónica que nos haya tomado la llamada el Secretario de Salud del Estado de Yucatán, el doctor Mauricio Sauri Vivas, para platicarnos precisamente de esta jornada de vacunación que se estará llevando a cabo la próxima semana aquí en la Ciudad de Mérida. Secretario, buen día. Hola, Juan Pablo, buen día. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, secretario. Y pues vaya comenzando, por supuesto, con esta jornada de vacunación que se espera, sobre todo para niñas y niños que vamos a tener la próxima semana. Así es, Juan Pablo, este lunes ya iniciamos en la capital yucateca la aplicación de la primera dosis para las niñas y para los niños entre 5 y 11 años de edad. Con esta vacuna que ya la contamos con ella y que ya está en el estado de Yucatán, de la marca Pfizer-Kids o Pfizer-Pediátrica, que es la vacuna que está autorizada para este grupo de edad. Y afortunadamente, pues ya iniciamos este lunes, terminando el sábado, estaremos en tres centros de vacunación, uno en el siglo XXI, Juan Pablo, y los otros dos en el centro deportivo de Inalámbrica y en el centro deportivo de Villa Palmira. Esto, Juan Pablo, con el objetivo de acercar más la vacunación y hacer más fácil a los padres de familia llevar a sus hijos y, por supuesto, a que el proceso de vacunación se lleve de una forma más ágil y evitar aglomeraciones y, por supuesto, hacer más agradable la vacunación y menos tardada para los padres de familia y para los niños, por supuesto. Es muy importante pedirle a la población que vaya preparado con ropa cómoda, que sea fácil para descubrir el brazo de los niños y, por supuesto, que lleven la documentación necesaria. Que la documentación necesaria, la primera, es que lleven impreso el registro de la plataforma federal del niño, que por supuesto lo tiene que hacer el padre o el tutor, y que lleven su curso o que lleven el acta de nacimiento del niño. Y también el padre, el padre o el tutor, tiene que llevar su identificación de preferencia a la INE con el objetivo de identificar que son habitantes de la capital yucateca o de sus comisarías. Esto porque esta vacunación va destinada únicamente para la gente que vive o habita en la capital yucateca y sus comisarías. De acuerdo. Flor Castillo. Sí. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cuántas vacunas se van a destinar para los niños de Mérida? Y si está garantizado, porque luego ya ve que lamentablemente nos podemos quedar sin vacunas y pues niños se pueden quedar igual sin ellas. ¿Está garantizada en esta ocasión para todos los infantes de Mérida, doctor? Hola, Flor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Sí, Flor. Afortunadamente, pues, como tú te recordarás, pues, desde semanas atrás nos ha llegado vacuna de la Pfizer pediátrica y no iniciamos en la capital yucateca por responsabilidad, porque no podíamos iniciar, porque no teníamos la dosis necesaria para completar el censo poblacional que tenemos para el grupo de edad entre 5 y 11 años de edad. Afortunadamente, ya tenemos esa dosis que está garantizada para todos los niños de este grupo de edad entre 5 y 11 años de edad. Y también, pues, por supuesto, afortunadamente el gobierno federal nos está mandando vacuna de forma rutinaria y, por supuesto, pues, cada semana lo estamos recibiendo. Pero actualmente ya podemos arrancar media, podemos garantizar que la vacuna que tenemos actualmente en existencia es suficiente para cubrir la capital yucateca. Y es por eso, Flor, que estamos insistiendo a todos los padres de familia que esta jornada de vacunación que inicia el lunes y termina el próximo sábado es únicamente para los niños entre 5 y 11 años de edad de la capital yucateca y sus comisarías. Entonces, hacemos un llamado a los padres de familia de los municipios cercanos a Mérida que eviten trasladarse a la capital yucateca porque no se les va a poder aplicar esta dosis a sus hijos y también les decimos que muy pronto estaremos en esos municipios vacunando a sus hijos entre los 5 y 11 años de edad. Doctor, el llamado a los padres de familia, ya ve que, pues, siempre hay comentarios, temor, si hay algunas reacciones para los niños. ¿Ustedes han detectado alguna reacción durante ese periodo que han vacunado en Yucatán? ¿Y cuál es el llamado para que acudan sin temor? Bueno, Flor, afortunadamente no hemos tenido ni una reacción adversa probablemente atribuible a las vacunas en el estado de Yucatán y en el caso de este grupo de edad de 5 a 11 años. Y eso habla del buen manejo de la red fría que tenemos de esta vacuna y del grado de seguridad que tiene esta vacuna. Recordemos que esta vacuna es una de las dos que están autorizadas para este grupo de edad y en México únicamente contamos con esta marca que es de la Pfizer-Kids o Pfizer-Pediátrica. Le pedimos a los padres de familia que recordemos que las únicas dos estrategias que tenemos para combatir el COVID-19 son las medidas sanitarias que conocemos y que hemos llevado durante estos dos años y por supuesto desde la llegada de las vacunas. Y debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos ahorita de vacunar a nuestros hijos entre los 5 y 11 años de edad con esta vacuna y por eso podemos reforzar y disminuir al máximo el riesgo de contraer COVID-19 y que esto sea grave. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias. No sé si hay algo más también que agregar, sobre todo en el interior del estado. Me parece que también va a haber una jornada de vacunación esta semana, ¿verdad? Sí, Juan Pablo, también de forma simultánea el lunes estaremos arrancando en más de 20 municipios para la vacuna de primera dosis para los grupos de edad de 12 a 14 años y de igual forma estaremos en cuatro municipios poniendo las dosis de refuerzo entre los grupos de edad de 15 a 17 años. Le pedimos a la gente que esté atenta a las redes oficiales del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud donde ahí pueden consultar los municipios donde estaremos vacunando y los días que estaremos en sus municipios. Y también, si me das la oportunidad, Juan Pablo, recordarle a la población que el COVID-19 sigue con nosotros. Nos tenemos que seguir cuidando los unos a los otros, respetando las medidas sanitarias, usando el cubrebocas en lugares cerrados, evitando lugares poco ventilados y, por supuesto, aprovechar la vacunación que tenemos de nuestros niños y de los adultos en los módulos permanentes, los cuales siguen funcionando hasta el día de hoy. En los módulos permanentes, sobre todo para la población rezagada, ¿verdad? Ellos, digamos, en el siglo XXI, Villa Palmira y en la Inalámbrica, ahí más bien van a ser niñas y niños, población rezagada en estos módulos permanentes que nos comentan. Así es, Juan Pablo, recordemos que los módulos permanentes están abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y va destinado para los grupos de edad de 18 y más para iniciar o completar esquemas de vacunación. De acuerdo, perfecto. Pues mucho éxito con esta nueva jornada de vacunación, doctor, y estamos al pendiente.